Me bajo un poquito, ¿no? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de el tip de los lunes. Hoy día chicas en el tip de los lunes, que normalmente no hago los tips de los lunes porque ya tengo tantos tips chicas, si no saben buscar dentro, porque si me preguntan Martín hace un tip para esto. Martín, ¿cómo hago esto? Martín, ¿cómo hago lo otro? Simplemente entren a mi canal y van a encontrar como una especie de buscador dentro de mi canal, dentro del YouTube. Van a poner la palabra clave, por ejemplo, ojeras y les va a salir todos los videos que tengo sobre ojeras. O por ejemplo, pestañas. Ponen pestañas y les va a salir todos los videos y todos los tips que tengo sobre pestañas. Pero hoy día les quería hablar de un tema súper, súper pedido por muchas de ustedes porque si bien es cierto hay gente que tiene bolsas bajo los ojos, hay lo contrario, que es lo que le llamamos el ojo hundido. No hundido de hacia atrás, sino que en vez de tener la bolsa, tenemos como una especie de hendidura que literalmente es hueso y falta de grasita corporal, ¿no? Cuando uno a veces adelgaza demasiado. O inclusive también hay gente con sobrepeso que tiene esta hendidura. Pero básicamente es falta de volumen en esta zona. Entonces, entre el glóbulo ocular y el hueso del pómulo hay como un hueco. Y muchas veces, dependiendo de cómo la luz nos golpee, se crea como esta ojera perfecta marcada. Entonces, muchas de ustedes me han pedido, por favor, Martín, cómo borramos este tipo de problemita que tenemos en el rostro, ¿no? Entonces, les voy a dar un tip. Porque esto no solamente funciona para la hendidura, sino que además funciona para chicas que tienen bolsas. Porque finalmente es el mismo concepto, chicas. Porque la bolsa es como bombeado acá y acá tienes como un pliegue entre el pómulo y la bolsa. Entonces, ahí es donde les voy a enseñar a corregir. Y cuando es la hendidura, o sea, está el hueco, es más pronunciado, es un poco más difícil. Pero si una vez que lo dominan, es súper fácil, chicas, la verdad. Ahora, yo tengo que confesar que yo tenía ese problema del hueco acá en esta zona. Y con mi doctor en el spa, Ecospa, que creo que ya les he hablado de este tema, me hicieron un relleno con ácido hialurónico que se llama Redensity, que es simplemente le dan volumen a la hendidura y sale para afuera. Entonces, ya no se nota, digamos, como una ojera o como un hueco, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado perfecto porque ahora cada vez que filmo y estoy editando digo, ¡Wow! Realmente qué bonito se ve, se te ve mucho más descansado. Es un procedimiento sumamente fácil, chicas, cualquiera se lo puede hacer. Pero yo me lo he hecho en Ecospa y recomiendo a cualquier persona que esté en Lima que quiera hacerse este procedimiento, vayan a Ecospa y se lo hagan con el doctor Eduardo Ortega. Voy a poner todos los datos del doctor acá abajo en la cajita de descripción por si están interesadas. Pero si no quieren hacerse ese procedimiento, podemos hacerlo con maquillaje. Y hoy día he traído una modelo que, digamos, tiene este efecto bajo el ojo. Es la hendidura, ella no tiene bolsas. Y les voy a enseñar exactamente a cómo desaparecer esas odiadas y repudiadas hendiduras que siempre cuando uno ve las fotos dice, ¡Aj! Pero ni con cualquier corrector de ojeras del mundo me quito la hendidura. Bueno, chicas, agárrense porque ahorita van a aprender a hacerlo. Así que mi invitada de hoy es mi amiga NAR, que también tiene su canal en YouTube, que se llama NAR Makeup Studio. Voy a ponerlo acá. Tiene videos de maquillaje, tutoriales, reviews de productos. Está súper chévere su canal. Ella se prestó hoy día justamente para mostrarles a ustedes cómo se puede corregir este tipo de problemita que tenemos acá abajo de los ojos. Y así que si pasan por el canal de NAR, denle like a su canal, suscríbanse y díganle que vienen de parte mía. ¿Ok? Y me vamos a pasar ahora al video con NAR. Listo, chicas. Ella es NAR, como les contaba. Y si se dan cuenta, pues bajo los ojos tiene estas hendiduras que también a mucha gente las confunde con bolsas u ojeras, ¿no? Entonces, justamente acá. Esto es lo que queremos hacer que no se note. Y para eso voy a utilizar primero un corrector de alta cobertura. Este es el Bye Bye Under Eye de la marca It Cosmetics. Me encanta este corrector porque cubre bastante, es súper emoliente y no marca mucho las arrugas. Pero acá lo que voy a hacer es básicamente, simplemente, inicialmente, corregir el tono de la ojera. ¿Ok? Coloco el producto y lo difumino con una esponjita húmeda. Y esto solamente me va a cancelar la oscuridad que podemos tener bajo el ojo. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Se dan cuenta ahí, por ejemplo, le quitó el morado. Y ahora, para el efecto, es este corrector. Este es un corrector de la marca Number 7. Yves Saint Laurent tiene también los Touche Eclat. Y ahora han sacado mil marcas. Son correctores que tienen propiedades de reflejar la luz. Tienen partículas microscópicas que reflejan un poquito la luz. Entonces, va a quitar la sombra de la hendidura. Vamos a hacer exactamente una aplicación así como de media luna. Y con la esponjita vamos a difuminar. Tratemos de no salirnos de esa zona. No llevemos este corrector iluminador en la parte de arriba de la ojera porque vamos a iluminar esa zona. Y no queremos eso. Queremos iluminar únicamente la hendidura. Ahora voy a tomar estos polvos de la marca Cover FX. Me encantan estos polvos porque tienen un poquito de satinado. No son polvos 100% mate. Y me gusta porque no resecan. Pero para quitar la hendidura o cualquier tipo de volumen de esta zona, tiene que ser mate la piel. Basta que tengan... Vean. Ahí ya hemos matado bastante de la hendidura y del morado, obviamente también. Pero mientras más mate esta zona, menos se va a notar. Ahora, el siguiente truquito es tomar un polvo. Este es un polvo compacto de la marca LA Girl que tiene como dos tonos más claros que la piel de NAR. Voy a tomar un pincel o una brocha muy chiquita, vean. Y voy a comenzar a colocar este polvo clarito únicamente en la hendidura. Traten de no salirse de la hendidura. Mírense bien de frente en el espejo. Vean dónde está la oscuridad. Acá también, por ejemplo. Y poquito a poquito, vean. Vamos a ir matando la oscuridad que crea esta hendidura. Como les digo, chicas, esto también funciona para bolsas. Muy, muy bien. Vean. Increíble. Realmente el efecto es alucinante. Ha matado completamente el efecto de la hendidura. Ahora, este efecto funciona muy bien también para bolsas. Como les digo, simplemente sigan los mismos pasos. La hendidura vendría a ser el pliegue entre tu pómulo y el ojo. Y ese es el look que finalmente hicimos con NAR. Si les gusta este look, chicas, denle dedito para arriba para poderles hacer el tutorial si están interesados. Listo, chicas. Les mando un beso enorme. Si les gustó el video, por favor, no olviden. No olviden de darle dedito para arriba y suscribirse a mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse. Y después clicando la campanita para que YouTube siempre les mande actualizaciones cada vez que yo haya subido algún video. Les mando un beso enorme, chicas. Las quiero, las adoro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.